Yo no soy esa mujer que no sale de casa, que se pone a tus pies Que ahora cántalo tú desde el comienzo No, es que solo ves esa parte pues, o sea, no Yo no Yo no soy esa mujer que no sale de casa, que se pone a tus pies Que tu alma no me convertiré ¡Claro!